Usted está viendo Noticiero Suceso, Resumen Semanal Las autoridades policiales dicen sentirse satisfechas con la captura de este presunto pandillero de la MS y no es para menos pues estaba catalogado como uno de los sujetos de interés policial en el departamento de Usulután porque ya habían sido giradas dos órdenes de captura por homicidio agravado y organizaciones terroristas además se investiga su participación en otros delitos por extorsión agravada, privación de libertad, proposición y conspiración en el delito de homicidio en investigación bajo clave por supuesto también está siendo investigada en otros hechos como hechos de homicidios ocurridos recientemente en el cantón La Poza de la ciudad de Usulután y asimismo está siendo investigado por la desaparición de varias personas en la misma jurisdicción Este sujeto responde al nombre de Elmer Agustín Maravilla Cabeza de 20 años de edad fue capturado el pasado 13 de noviembre por organizaciones terroristas e intimado posteriormente por los delitos antes mencionados Dentro de la estructura de la pandilla MS de la zona era palabrero con respecto a la investigación de este hecho El trabajo detenido es un objetivo de interés policial para la PNC en el departamento de Usulután Los antecedentes de este sujeto son que el 4 de abril de 2014 fue detenido por agrupaciones ilícitas El 26 de agosto de 2015 de igual manera fue detenido por agrupaciones ilícitas Con este tipo de captura las autoridades envían un mensaje a la sociedad usuluteca en general destacando el trabajo investigativo de los delitos cometidos por sujetos que operan al margen de la ley para ser llevados ante la justicia Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade 25 personas altruistas han conformado el Comité de Usuluteco de Ayuda Social quienes a través de diferentes actividades recolectan fondos para ayudar a personas que necesitan recursos económicos para superar complicaciones de salud Esta idea nació de hacer este comité debido a un amigo que padece de cáncer el caso de René González Específicamente comenzó el mes de agosto para tratar de formar un grupo de amigos que colaborábamos haciendo alguna actividad para suplir algunas necesidades que tenía René Hoy la actividad siguiente es ayudar a Freddy un niño que tiene problemas respiratorios definitivamente nos hemos comprometido con la familia a gestionar nosotros para donarle un aparato concentrador de oxígeno En la actividad para ayudar a este niño del próximo 24 de noviembre desarrollarán una cuadra angular en la que participarán exfutbolistas de El Salvador entre otras estrategias para captar fondos Hemos planificado una rifa, ya hay listas en venta de una tablet La lista cuesta un dólar, contiene cuatro números Entonces hemos hecho 500 listas para poner al público el cual nosotros como comité estamos en la actividad directa de andar vendiendo esas listas Nos ha colaborado bastante gente ya tenemos un promedio de listas de 350 listas repartidas tal vez no vendidas en la totalidad pero son las 500 lo que tenemos en meta La siguiente actividad es el próximo sábado 24 de noviembre Un día después que se inaugura la fiesta patronal en Usulután es en el estadio Sergio Torres una cuadra angular de veteranos de varios equipos históricos estoy refiriendo a Águila, Alianza, Májico González y sus amigos Alianza de Ciudad de Última Hora en FAS y un combinado usuluteco que van a ser los cuatro equipos que conformarán a desarrollar la cuadra angular Este comité ya tiene en lista otras personas que necesitan de una mano amiga para quienes ya se tienen planificadas actividades que permitan reunir fondos Además hacen el llamado a más personas de buen corazón que se quieran unir a la causa contactando a cualquiera de estas personas que conforman el comité Informó para Noticiero Sucesos Arnoldo Andrade El Centro Escolar Manuel Edelmira Córdoba realizó la graduación de los estudiantes de Parvularia En total fueron 70 niños y niñas los que recibieron su diploma Todos los años atrás igual satisfechos y esperando que los papás los matriculen en este año porque ya es mixta ya pueden matricular varones en primer grado va a haber bachillerato Los docentes se sienten satisfechos con la formación educativa brindada a estos niños pues han logrado crear un vínculo de amistad con ellos y sus padres Estos últimos también juegan un papel importante en el proceso de enseñanza pues es en el lugar donde se inculcan los valores Uno se siente bien feliz porque lo conocen en la calle muchos papás ya adultos y muchos jóvenes Esta institución iniciará el próximo año como un complejo educativo habilitando el bachillerato en la especialidad de electricidad Informó para Noticiero Sucesos Arnoldo Andrade La Comisión Departamental de Protección Civil ya tiene los resultados obtenidos del simulacro de terremoto ejecutado la semana pasada En el simulacro por terremoto al finalizar se registraron únicamente 66 instituciones en el departamento de las cuales 56 mandaron sus fichas de evaluación pero adicional a ello también se han registrado un promedio de 12 instituciones más que realizaron el ejercicio y que no se habían inscrito anteriormente lo cual al final nos deja como comisión un buen sabor, un buen resultado ya que tenemos más de 70 o casi 70 instituciones que realizaron el ejercicio en todo el departamento Como Comisión Departamental el día del ejercicio nos dividimos en dos equipos para poder al azar seleccionar dos instituciones y poder dar fe de las actividades que se estaban haciendo estas fueron el Hospital San Pedro y la Unidad Médica del Seguro y a pesar del tipo de institución que son se logró identificar el ejercicio se realizaron los procesos de evacuación, se atendieron víctimas entonces fue muy gratificante el poder ver que las instituciones se están preocupando por realizar el ejercicio como todo ejercicio siempre hay pequeños detalles, pequeños errores que se cometen pero de eso se trata, de poderlos identificar a tiempo e irlos solventando poco a poco para que al momento de tener una emergencia real, tener ya una claridad de cuáles son los pasos a seguir y los procesos que se deben poner en práctica para poder dar una atención oportuna Este ejercicio sirvió para calificar el nivel de respuesta que tienen las instituciones aunque están conscientes que falta más trabajo para preparar a la población y que la misma pueda brindar ayuda en una eventualidad de este tipo Falta todavía muchas capacidades, conocimientos, destrezas adquiridas faltan todavía pero de eso se trata estos ejercicios, de irse preparando, de irnos concientizando de la zona en la que vivimos que es una zona de alto riesgo y que en cualquier momento podemos estar expuestos si no es a un sismo o a otro tipo de incidentes así que invitar a la población de que busquemos la manera de identificar los riesgos en nuestra vivienda en nuestros lugares de trabajo, de hablar con nuestros compañeros, amigos, vecinos, familiares y hacerles conciencia también de lo importante que es estar preparados hacer un pequeño plan de nuestra casa, de cuáles son aquellos lugares de mayor riesgo dentro de la vivienda cuáles son las zonas seguras y poder así ir generando esa cultura también de los simulacros, tanto en casa como en los trabajos porque no es algo que se ha venido practicando antes años anteriores estos ejercicios no se realizaban y esto nos sirve, repito, para adquirir destrezas y poderle hacer frente a una emergencia real El simulacro se ha desarrollado en los últimos tres años en conmemoración al terremoto del 10 de octubre de 1986 que dejó cuantiosas afectaciones en la capital el cual se continuará ejecutando en los próximos años informó para Noticiero Sucesos Arnoldo Andrade Al finalizar el año lectivo, en el municipio de Santiago de María el sistema académico aún presenta severas deficiencias Hace varios meses se dieron a conocer las malas condiciones en que se encuentra el Centro Escolar San Carlos de Cantón Las Flores esto a causa de daños en la infraestructura que genera dificultades para los estudiantes El techo de la escuela porque si está bien dañado pues se nos moja todo el material Ante la problemática que ya es del conocimiento de las autoridades del MINED la directora departamental de educación Raquel Esperanza Flamenco dice que al ser construida en una propiedad privada no se permite realizar una inversión económica Entiendo que esa escuela tiene más de 40 años según nos decía la directora de funcionar no se ha podido solicitar en este tiempo un comodato Fíjese de que si se han hecho solicitudes con la misma persona ahí le puedo hablar varias escuelas de alegría que son del mismo dueño, es del señor Schoenenberg entonces ellos pues solamente dan lo que es el préstamo del terreno pero en ningún momento habla de comodato Argumenta que mientras no exista una considerable cantidad de alumnos desde parvularia hasta el noveno grado no se puede realizar ningún trámite legal para el terreno Ya tiene bastante tiempo y si en el comodato no se avanza no considera que fuera un poco más diferente comprar un terreno sobre todo porque la escuela es pequeña no se pudiera comprar un terreno Para hacer una compra de un terreno necesitamos la población que sea justificable una población donde puedan existir una escuela regular bastante grande donde deben de existir desde parvularia a noveno grado y es una población muy pequeña la que existe porque digamos que está en un sector muy cercano a lo que es la ciudad de Santiago de María El mal estado del techo de los salones de clases y los servicios sanitarios que prácticamente han colapsado también son otras de las necesidades en las que no ha existido respuesta hasta la fecha Entiendo cuando usted me dice que está en el privado no se puede construir pero al menos por ejemplo el cambio de techo no se puede realizar Esa es una gestión que ya se está realizando para ver pues por lo menos nos donen o el ministerio ha tomado bien para poder por lo menos hacer el cambio de techo Sí, entiendo que porque hemos hecho reportajes a esta escuela quizás con 20 láminas es suficiente para cambiar el techado ¿No considera usted que es algo factible? Sí, es algo factible entonces yo creo que el ministerio pues creo que asumiría la forma de cómo cambiarle el techo pues de la cubierta de la escuela En la institución anualmente son matriculados un promedio de 60 estudiantes de parvularia a sexto grado quienes son afectados por la falta de espacios adecuados Los baños están inservibles nos decía la directora que ya no los usan los baños porque están a punto de colapsar no se puede tratar a ella también a través del ministerio de educación Sí, podríamos hacer las gestiones de las dos necesidades, ¿verdad? Sin embargo, luego de la denuncia presentada asegura que ya se están haciendo las gestiones correspondientes que den una solución Informo para Ahora Noticias, Juan Carlos Chavarría